Música 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 Ahora si, ¿cómo estamos? Oye, ¿qué veo el camarógrafo? ¿Ah? ¿Qué veo el camarógrafo? Acá la cámara Hola, ¿cómo estamos? No, bien, bien, bien Ahí está ¿Cómo va, compita? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo todo? La semana vacilante Oye, calmado Me voy a ceñir a la A la estructura Démosle, démosle Si quedo vacío, yo No sé O sea, si no tengo nada que hablar Eh... Entonces... Eh... eso Y... la semana bien Bien, bien, bien Podemos decir que Con... No sé, es que mis semanas son tan... Evocionalmente Inestables Ay... Como buen chileno promedio En... en plena pandemia Sí, es como... Puta, no sé Que podría estar tranquilo Lo que pasa es que la mentalidad Es lo que te juega en contra De repente como lo... Ansiedad y todo ese tipo Puta, temas de hoy Sí... Estaba viendo... Este es como... Estamos en la parte de salud generales Hola 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 a todos Sí, pues mira Explicarle a la gente A la gente que nos está escuchando A la poca gente que nos está escuchando Y a la gente que nos escuchará después En el yo-yo ¿Cachai? Explicar que es un programa De conversación espontáneo Un poquito Tiene que ir con un poquito con improvisar Pero con distintos temas Y que está ahí con un rollo Como con... Con el concepto del cine más boom El cine y la actualidad Entonces como... Yo creo que sería un buen resumen Del... del programa Una horita... ¿Ah? Sí... Vamos a hablar de... Spiderman y Walmapu Walmapu O sea... Podríamos... Podríamos... Y por qué... No, no, no... Walmapu y la ausencia de Spiderman En Walmapu ¿Por qué? ¿Por qué está solo ahí en New York? En New Jersey Y no... No va para allá, po... Porque el problema es más complejo Que... Que tirar... La araña, amigo No, bueno... Creo que Boris está en algo que... Seguramente Boris Oye... Eh... Va a hacerlo... Eh... Estaba pensando... Eh... Este es como... Vale, sí... Pues sí... Vamos... Vamos armando... Vamos armando... Mostrando la estructura... Mostrándonos por dentro... Eh... Voy a... Tengo que entrar en personajes Y necesito dos vasos más... Eh... Ah... Debería ya haber llegado con los vasos puestos antes... Pero... Estaba en familia... Ah... Sí... Sí... Estaba... Estaba con... Estaba en familia y no se podía... Pero... Tampoco puedo como tanto... Porque... Me tengo que tomar la... 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 La pepa para dormir... Después para apartar... Después para vivir... Para hacer feliz... Ah... Y así nos vamos a puras pepas... De aquí para allá... Sí... Y así avanzando los programas... Bueno... Así salen... Por eso salen así... Bien, bien, bien... Ya... Eso... Eh... Ya... Espérame... Dale... Yo me voy a... A... ¿Qué película vamos a ver? Hablar... Vamos a hablar... Habíamos dicho... Spider-Man... Con esta idea... Si tú quieres cambiar la última obra... Yo no tengo problema... Porque... No, pero... Es que ya... Esa va a enojar tú... ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿O hablamos de Spider-Man? Lo que... Mira... Lo que pasa... Lo que pasa... ¿Viste la última, no? Sí... Si tú hablás de la última... Hablás de todas las Spider-Man... Porque... Tiene ese menjunje culiado... De que... De que... De que une a todas las... Las franquicias... De todas las... De todas las Spider-Man... Spider-Man que han habido... Y por haber... Ya... Ok... Si no... Lo otro que también... Podríamos hablar... Porque tú de Avatar... Que ahora viene Avatar 2... Y no le interesa a nadie... Y va a ser un gran fracaso... Pero... Muy brígido... Muy brígido... Y monumental... Y... Y Avatar también dejó la patada... En su momento... Entonces también es un buen tema... Un buen tema... Pero... Podríamos unirlas... Porque... ¿Cuál es la diferencia entre...? O sea... Igual tienen... Igual tienen... Una... Que se es como... Va más adelante... Pero igual tienen una conexión... Yo siento que por ejemplo... La primera de Avatar... Fue el 2010... ¿O no? Si... Puede ser... No me acuerdo... El 2010... O ya estaba estrenado... Porque fue al cine... Y se puso a temblar... Y había sido recién el terremoto... Ya... Ya... La gente que... Ahí había leído el libro... O sea... Me fue muy similar... Que era... Espérate... Espérate... ¿Avatar tiene un libro? No... Pero yo había leído un libro... En donde se leían cosas... De ese libro... Por lo que no me acuerdo... No tenía ni idea... Que tenía una referencia... Sí... No... Y el libro... Es... También abierta a la América... Vale... Sí... Había... Es que... Yo... De hecho... Yo no me acuerdo mucho de Avatar... Porque la vi... Hace mucho tiempo... La encontré muy mala... Muy fome... Esa muy... Había mucho efecto especial... Ese efecto especial... Le hacía la película... La hueá... Entonces... Era como... Ese era el rumbo... Ese era el rollo de la película... Efecto especial... Sí... Pero es que lo que pasa... Es que por ejemplo... Eh... Hay gente que se desespera... Mucho con la hueá de la moda... Y la tendencia... ¿Cachai? No... No... La hueá no es así... O sea... Si tú... Eh... Es que yo... Yo no espero que todo el mundo lo haga... ¿Cachai? Pero por ejemplo... Si tú... Estás desesperado... Por hacer una hueá... ¿Cachai? Por ejemplo... Lo que te mandé el otro día... Lo de la NTF... NTF... Ya... Hay un negociado... Enrededor de esa hueá... Que me... Sí... Pero... Corre mucha plata... Por ese... Por ese negocio... Que básicamente... Que la gente del arte... ¿Cachai? Del diseño... Entonces... Tiene la posibilidad de... De subir... Y cobrar en criptomonedas... ¿Cachai? Y... Un personaje que se le pudo hacer... Y hacer una serie de eso... Claro... Pero... También como las criptomonedas... ¿Cachai? Que estuvieron de moda... Fueron tendencias... Tú te vas a meter... ¿Por qué es eso? ¿Sí? ¿Por qué es la tendencia? ¿Cachai? Yo creo... O sea... Es la moda... La tendencia... Es que por ejemplo... Avatar... ¿Cachai? La tendencia era... Que Avatar... Era una de las películas... Que... O sea... Una más de las películas... Que seguido a ocupar... Mucha... 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 ¿Cómo se llama esto? Fede especial... Ya... Esa es la ligación que tiene... Y... Y la película... Yo siento que... Para gente que no... No ha visto mucho... ¿Cachai? Del ebook... Le fue a gustar... O sea... Es como para poder lo generar... Ya... Oye... No, no... Solo para aclarar... Entre paréntesis... ¿Vamos a hablar de Avatar? ¿O vamos a hablar de Spiderman? ¿O...? Estuve hablando de eso... Que era como un... Era como un... Pequibuché para... Para unirlo... Pequibuché a hacer la futura... Ya... Ah... Sí, sí, sí... Sí, te cacho... ¿No estás siguiendo la bófara? ¿No? ¿No? ¿De la cárcel? ¿Qué dice? ¿De una de las... ¿Qué dice? Ya, no... Es que por eso... Es que por eso... Me perdí... Me perdí... Eh... Eh... ¿Vamos a hablar de Spiderman? ¿De Avatar? ¿Todavía no... ¡Cállate! ¿Ah? ¿De Spiderman? Spiderman Sí Ah, ya... Es que no entendí por qué quería... Le uníte a Avatar... Ahí no caché por qué... Pero ya pico con la Wester... Ya... Dale, dale, dale... Ya mira, hagamos una cosa para no... Dale con el... Mira, dale... Dale con el... Yo digo... Dale con el de este... Y vamos con... Haz tu resumen de la película... Yo hago el resumen de la película... Y explicamos por qué... ¿Te fijas? Espérate, primero... Aquí dice... Saludos generales... Listo... Hola a todos los generales... Listo... Saludos generales... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Explicación del programa en general... Bueno, ya lo explicaste... Para que tenga problemas... Ya no es problema mío... Tiene que ir al psiquiatra... Al neurólogo... Ya... O sea, bueno... A mí está bueno... Sí... A mí está bueno... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Oye, ya voy a una presentación de cada uno... Una tuya... Una mía... ¿Quién erí? ¿Quién erí? ¿Quién soy? ¿Quién? ¿Quién soy? Yo en este momento... Soy una persona... Tiene un oficio... Yo soy interesado mucho en la... En la computación cuántica... ¿Computación cuántica? ¿Qué es lo que se viene ahora? Se viene full... Hay cuatro... Y no sirven para nada... Ya... Pero alguien... Pero alguien tiene que... Que pueda hacerlo funcionar... ¿Verdad? Sí... Claro... Si no hay gente cumplir... Yo mejor no... Ahora me retiro... Dale, dale, dale... 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 No, pero tú presentarme... Hola... Hola... Este es mi amigo... Cuyo apodo es Rocketman... Ahora... Y no lo hago en la razón... Tengo una... Tengo una... Una sensación ahí de por qué... Pero... Lo tenía que explicar también... No sé si día o más tarde... Lo maté más como un misterio... Pero The Rocketman... Es un personaje... Como dijieron... Como estuvieron ahí... Un científico... Computador cuántico... ¿De cuál es lo que yo? Yo... Por YouTube... Yo me dedico a... Arreglar autos... En las noches... Ah... Ajá... Estoy de día... Y trabajo... De mecánico en las noches... ¿Cómo es? En el día tuve... Se me quemó un auto... La culata... Se me quemó la culata... Me arreglé la huella... Se quemó el auto... Me llamó el loco... Me dijo... Oye... Una vez yo... Estaba en la playa... Escuché esa hueá... No sacaron lentes... El personaje... Se desapareció... Ya... Ya... Por ejemplo... Se te echa a perder el auto... Y uno dice... Oye... Igual se ha hecho un problema con el auto... Y generalmente el auto nunca queda bien... Ya... Cuando ya el auto tiene... Está viejo... Nunca queda bien... Se va a tener que vender... Entonces... Y el loco... En un flight... Arreglando el mecánico... Oye... Concha de tu madre... La puta que te parió... Que era... Concha de tu madre... Te va a sacar la chucha... Cualquier plata... Que te buse... Que la cuesta... Luego una hora puteándolo... Y los mecánicos no son así... No putearlos... Sí... Bueno... Suavecitos... Suavecitos no son... No... Y además que... Un mecánico bueno... Es como antes de vender... Un abogado a la familia... Para que te saques la chucha... Así que... Sí... Sí... Si todo el mundo lo aprovecha... Sí... No... No... Eso... No quiero hablar más... Porque... Se puede saber... Ni entrever... Ni... Mi razón... Tu verdad es la identidad... Tu verdad es la identidad... Que no quieres que nadie sepa... Obviamente... Sí... Yo... Soy... Yo soy amante del cine... Soy un cine... Un cine... Un cine... Un cine... Es un... Un cine... Un cine... Un cine... Un cine... Un cine... Un cine... Plan... Plan... Plan completo... Perro... Tres... Perfecto... Ya... Oye... Y yo... Bueno... Y me presento... Yo me presento... Yo soy Camilo López-Gol... Soy... Un superpoeta aquí de la teoría... Un filósofo que dijero... Una persona que he vivido mucho... Y graduado dos veces en la universidad de la vida... Pero... Me formé la primera vez... Pero la segunda la tomé ya bien... Pero... Me hicieron pasar... Me hicieron pasar... Sí... Pero... Y eso... Y me gusta mucho el cine... Estudié audiovisual en mi... En nuestra vida... Estudié como una emisión audiovisual... Y... Yo... ¿Qué puedo decir? Estudié guionista... Montajista... Hago muchas cosas así como... Audiovisuales locas... Y eso... Y ahora vamos a distinguir... De películas... De cine... Eso... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!